para el tráfico de san fernando el hilo eco focktrots próximo a emergencia simulada 360 sobre para la 2.0 al momento 2.200 pies próximo a vertical el campo ¿estamos bien el ahora? si, no, estamos super bien mira que no quiero hacer una emergencia real jajaja, seria el ideal ah, y la grabamos ahora voy grabando así que vemos la verdad tengo que parar el tiro con la mezcla creo que voy acelerado claro ya, 2200 ya no, por 2200 va a ir más abajo 2200 ya, yo te aviso ya entonces luces luces ah, ya ahí prendíamos ahí la apagaste, préndela aire caliente ya, motor fuera, mirando por la izquierda al tiro 70 millas control, control aeronave eso 60 millas para el tráfico de san fernando el hilo eco focktrots de emergencia simulada 360 sobre para la 2.0, punto clave alto esto es, la de emergencia esto es, la de emergencia esto es, la de emergencia a la vista ya, procedimiento doctor tengo que hacer de memoria o no, me se enoja el tipo si es mejor leerlo aunque te lo sepas de memoria según jorge dice que no ya, ya ya, ya no partió ya, entonces no partió, entonces iniciamos todo el procedimiento de aterrizaje y forzoso que es cortar mezcla cortar, eh osea cortar mezcla cerrar estanque y poner flap cuando lo tengamos y en la final cortamos motor detrabamos puertas ya lo entendiste no? no, estoy encontrado en la pista para el traje de San Fernando es que lo de confort en punto clave bajo a precio circulada para la 2.0 pista segura es flap, eh? cuando esta segura es un aire caliente? ahora yo la veo segura, claro yo le metí no full, tal vez no full flap pero voy calculando la llegada no metí flap como que no metí? que hay 10 grados si, pero lo metí recién pero si no, pues si en la emergencia el flap se mete cuando tengas pista segura nada nada, porque si tu metes flap planean menos ok ¿cachai o no? si ya hacemos toque de speck y nos vamos de nuevo dos puntos flap afuera y nos vamos stream compensado ¡Esto es un poquito! ¡Esto es un poquito! ¡Esto es un poquito!